Una reconocida actriz hispana de Hollywood que lleva con orgullo su identidad y su idioma. En esta semana de la educación hablamos con Zoe Saldaña, madre de dos niños, sobre los desafíos y ventajas de una educación bilingüe. Veamos. Zoe Saldaña es un talento latino que brilla en la pantalla grande. Desde muy joven se creó bilingüe. Mi familia, me acuerdo yo que estando nosotros pequeñas, mis hermanas y yo, era como que no, español en la casa, es que tú tienes que comunicarte con tu abuelo y con tus bisabuelos. Si tú no sabes cómo comunicarte con la familia, no vas a estar conectado con ellos. Y cuando se convirtió en madre de sus gemelos, Zoe y Bowie, ella y su esposo le dieron prioridad al aprendizaje de los idiomas. La enseñanza bilingüe desde temprana edad es muy beneficiosa, dicen expertos. Tener la posibilidad de estar más abiertos a aprender no solamente otros idiomas, sino más cosas. Por lo mismo que casi como que ves el mundo de dos maneras distintas. El deseo es que los gemelos, además de ser bilingües, sean trilingües. Porque cuando comience la escuela, aprenderán el inglés y como padres les darán el apoyo necesario. Como yo soy mamá, yo represento seguridad para ellos, protección, felicidad. Por lo tanto, el idioma es algo que ellos van a recibir con mucha felicidad. Primero con mucho amor. La cosa en nuestra familia, gracias a mi esposa, es muy natural, es muy orgánico todo. Otra herramienta clave en el aprendizaje de los idiomas es la lectura. Mi mamá también nos ponía a leer en voz alta en español cuando estábamos viviendo en Nueva York. Después cuando nos mudamos al Caribe nos hacía leer en voz alta en inglés. En el proceso surgen desafíos. Mis hermanas y yo nos criamos bilingües, por lo tanto, tenemos un poquito de reto. Siempre voy a tener la inclinación de hablar inglés. Mariel, la hermana menor de Zoe, recurre a las artes para enseñarles a sus hijos a ser bilingües. La música, porque uno siempre tiene que buscar lo que le interesa a ellos. Y cada vez que yo me comunico con ellas, lo hago en español. Para Zoe y su familia, llevar en alto sus raíces latinas, darle prioridad a la educación y valorar el idioma son claves para el éxito. Nadie tenga el derecho a venir a decirle, ay, pero tú, porque tú no hablas bien el idioma, tú no eres nadie, lo que sea. Que mis hijos sepan también protegerse y defenderse porque son más cultos, porque hablan, dominan más idiomas. Quiero que ellos se acostumbren a mirar al cielo y decir, esa estrella va a ser mía. Ser bilingüe abre puertas a más oportunidades. Sin duda, una importante inversión para nuestros hijos.